Un emprendedor en Cuba, yo creo que se puede decir básicamente en principio que es un cubano. Vivir en Cuba, sobre todo para mi generación, es haber nacido con el bloqueo. Yo soy canadiense y yo sé la cantidad de productos que no entran por Canadá. Sí existe, sí afecta y no solamente la alimentación. Uno no puede decir que está la economía privada y la economía estatal. La economía es una sola. No es exigir a Cuba cambiar, sino dejar que Cuba cambie por su dinámica, por su discusión interna y quitar el bloqueo, porque quitar el bloqueo tiene una razón moral. No es exigir a Cuba.